En los últimos años los videojuegos han cobrado gran relevancia en la vida de las nuevas generaciones y es posible utilizar esta tendencia a nuestro favor para hacerle frente al cambio climático. En varios países del mundo se están empezando a evidenciar las consecuencias del cambio climático y cómo éstas afectan al ambiente, ya que no vemos el problema como algo cercano. ¡Corto! Por este motivo se diseñó Dicea 2030 un videojuego en 2D que busca concientizar a los niños, niñas y adolescentes sobre cómo nuestras decisiones y acciones pueden aportar a la recuperación del planeta o su destrucción. Los jugadores exploran un mundo ficticio como voluntarios de la Cruz Roja y Media Luna Roja en el año 2030 y se embarcarán en una aventura hacia el pasado para completar misiones en la costa, sierra y amazonía del Ecuador y derrotar así al malvado shadow que provocó la destrucción del planeta y revertir ese resultado. Este videojuego es un ejercicio de prospección y futuros para mostrar posibles escenarios para nuestro planeta basado en las decisiones que tomamos en la actualidad. El videojuego, que en este momento se encuentra en versión beta, espera alcanzar a mil personas por lo que requiere un financiamiento adicional. Nicole Lowe reportando desde Ecuador para Climatred TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!